Mira, una de las cosas que primaron el día de las elecciones fueron los delitos electorales. Y hubieron tantos delitos electorales que llamó mucho la atención la inacción de la Junta. Yo recuerdo en procesos anteriores que desde que salía una situación de una denuncia, inmediatamente se pronunciaba la Junta. Inclusive, lo más recordado en unas elecciones pasadas fue cuando Cavada empezó en su programa, Roberto Cavada, a presentar informaciones electorales, boletines, que eso lo prohíbe la Junta y automáticamente Roberto Rosario ordenó sacar del aire el programa de Roberto Cavada. Escuchen bien el nivel. ¿Y por qué lo hizo ejemplarmente con Roberto Cavada? Porque el nivel de influencia que tiene como figura en un medio de comunicación impacta más ese delito electoral. Hago este introito porque algo parecido, pero en la nueva ola de la comunicación, que son los medios digitales, sucedió en esta ocasión de manos de Santiago Matías Alofocchi. Y es que Santiago, en una estrategia, aparentemente de apoyar a su candidata, que era Carolina Mejía, grabó el momento cuando él marcaba su boleta del voto. Lo grabó, sacó foto también de la boleta de regidores, marcando su candidato también, y lo subió a las redes sociales y lo publicó. Un franco delito, a todas luces, de la electoral que prohíbe específicamente eso, la divulgación de la boleta. Y no solamente lo publicó, sino que cuando algunos usuarios le criticaron diciéndole, mira, esto está ilegal, esto no se debe, es lo que hizo, fue burlarse, diciendo que no se podía porque yo lo subí. ¿Me entiendes? Entonces quería traerlo aquí porque yo lo hablé en mi canal, y eso es algo grave que tuvo repercusión en el anterior, pero ahora la Junta hizo caso omiso con todos esos temas de delitos electorales. Y esto a mí me indica ese grado de poder que puede llegar a tener Santiago Matías. O sea, la Junta no se inmutó ante esa acción que tuvo Santiago. Ni muchas otras. Parece ser, sí, pero tomamos ejemplo él por ser un influencia, por lo que significa Santiago en la juventud, por la cantidad de seguidores que tiene, y por obviamente las razones que todos sabemos, que era su candidata favorita o la que lo apoya, o los que se apoyan mutuamente, Carolina Mejía. Pero a mí lo que me sorprende es la no acción tajante por parte de la Junta. ¿Acaso le tienen miedo a Santiago Matías? Porque no es posible que ni siquiera haya habido una comunicación o una amonestación, algo que le pudiera decir a Santiago Matías que lo que había hecho era incorrecto y que estaba violando las leyes electorales. Tenía la Junta Central Electoral que poner un ejemplo claro con este influencer, porque si no, entonces cualquiera, cualquiera, cualquier influencer, cualquier periodista, cualquier medio de comunicación va a estar especulando en las próximas elecciones y no van a tener autoridad moral la Junta Central Electoral ahora con las presidenciales que se acercan pronto para poder llamarles la atención o de alguna manera castigarlos. Si esto sucedió en las congruenciales, imagínense ustedes en las presidenciales que obviamente me parece todavía mucho más importante y de mayor envergadura las elecciones que vienen. Creo que Santiago tenía que tener obviamente una llamada de atención, por lo menos de ese máximo instrumento que es la Junta Central Electoral. Si por un influencer no se da a respetar la Junta Central, imagínense qué puede esperar de la sociedad. Este es un ejemplo que ustedes, la Junta Central, tenían que hacer para mostrar autoridad como el gran referi, el gran árbitro de estas elecciones que no son cualquier cosa, son las elecciones, el evento político más importante que tienen los dominicanos cada cuatro años. Y este señor de alguna manera burlándose de eso, como lo dijo, bueno, no se podía, pero ya se pudo, porque soy yo, soy Santiago, soy Alofoque. Aquí me parece que la Junta mostró una debilidad absoluta contra ese señor. Hay que ver qué tiene Santiago, por qué le tienen miedo a Santiago Matías. Y el presidente tampoco se pronunció con respecto a eso. Y eso es preocupante, hay que prevenirlo, porque insisto, las elecciones que vienen pudieran ser igual o peor para de alguna manera mostrar esa influencia que puede tener este personaje con unas elecciones. Porque pareciera que no, pero imagínense, son más de cinco millones de seguidores que tiene Santiago Matías. El subir ese video y mostrarle a sus seguidores, miren, sí, yo voté por eso. Ese es el mensaje, ese es el mensaje, voten por Carolina. Entonces, me parece que hay que tener mucha atención, mucha atención en ese tipo de eventos. Santiago fue el Karim de Carolina en esta oportunidad. ¿Recuerden los de Karim con Dio Astacio? Sí. Y, por cierto, la Junta tampoco hizo nada con eso. No, no, no. No hizo absolutamente nada. Nada. No, hermano, aquí lo que primó en estas municipales fueron todas las violaciones habidas y por haber a la ley electoral. Desde promociones, proselitismo, publicación de encuestas, en los días, sabe que lo prohíbe ocho días antes y la Junta hizo un comunicado. Está prohibida las encuestas bocas de urna. Aquí hubo encuestas bocas de urna. Aquí hubo propaganda el día de las elecciones. Andaban yipetas, fletías, forradas de propaganda. Aquí se compraron cédulas y la Junta no dijo ni esta boquemía. Hagan lo que ustedes les gana a todo el mundo. A mí lo que me interesa es que vayan a otro. Los presupuestos que no se debían de poner 60 días antes y un mes antes también. Nada de eso. Nada. Nada de eso. La Junta se pasó todo el debido proceso por el forro. La Junta... Lo bueno de esto es que... Y es un llamado de atención para las presidenciales. Que al final las elecciones pasaron. Salvo casos aislados, provocados, tú sabes, por atenciones, concluyó el proceso y no hubo mayores contratiempos. Sin embargo, sin embargo, hubo atrasos. Lo que pasa es que la alta abstención, la alta abstención de votantes hizo que esos atrasos no significaran un retraso general de la presentación de los resultados. Porque no se acumulaba gente en las mesas. Si nos vamos con esta misma metodología, así mismo como tal, sin arreglos, sin ninguna mejora, para el proceso de mayo, aquí se van a un caos. Aquí se van a un caos porque estuvo el proceso, fue muy lento, el escrutinio fue muy lento, hubo dificultades, incongruencias, tuvieron que repetir el conteo, pero por suerte, repito, como fue poca gente, ¿verdad? Y nada más el hijo de alcalde y reidores, y aunque se repitió varias veces el conteo, todo pasó sin mayores contratiempos. Pero si no, vamos así a las elecciones de mayo. Queriendo que se pudiera suscitar de, vamos a durar tres días contando, para que tengan una idea. Sí, y va a ser mucho, muy complicado. Y si sigue habiendo estas acciones por parte de influencers, que ahora sí se van a expresar más en las presidenciales, porque ahí se gasta más dinero. Ahí de verdad es que se gasta el verdadero menudo en las elecciones. Y aquí, por ponerte un ejemplo, eran 300 millones que había que sacar a la calle, en las presidenciales son 1.500 millones, que se van a la calle. Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí 1.500 no más. No, yo puse un ejemplo, no, puse un ejemplo, puse un ejemplo. Y si la Junta ahora no está... Estoy hablando de la cantidad de dinero que se va a morrer en el mayo. Y si la Junta ahora, por ejemplo, no tuvo el tesón, ¿no?, de reprender a quienes estaban cometiendo delitos electorales de esta magnitud. El peligro que da eso es que para las de mayo le están dando cancha abierta, como dice Charro, a que lo cometan y que no va a haber sanciones. Entonces, todo lo que quisieron, de alguna manera, haberlo hecho ahora para apoyar a sus candidatos municipales, los van a hacer multiplicados por 20. Y lo peor es que la ciudadanía en general, yo, o sea, Santiago lo subió y no pasó nada. Yo el voto mío ahora lo voy a grabar a las presidenciales. Y lo voy a grabar y lo voy a subir. Y yo quiero que a mí me llamen a hablarme mierda. Yo quiero que a mí me llamen a hablarme disparate. ¿Tú sabes que vas preso? Bueno, bueno, no, ¿qué sabes que yo voy a hacer? Ah, yo el problema, acusa a Santiago Matías que lo hizo. Y tienen que trancarlo conmigo. Claro, claro. Trancarlo conmigo. Y si no, entonces Carolina y Luis lo protegieron y lo mandaron a hacer. Ya, eso es lo que voy a hacer. Porque aquí se supone que se deben poner reglas claras para todo el mundo. Reglas claras. Entonces, lo mínimo que debió hacer a Santiago fue que lo llamaran Carolina y compañía. Mira, tú tenés el poder, de verdad. Nosotros te pusimos, te protegemos, coño, pero así no. Que la junta, que la junta. Aún me aculpa. Borra el post. No, él no lo borró. Empezó a curarse. No se podía. Y entonces después sigue haciendo coro, dandole al tipo que le gustan los videos. Y entonces después postea. Y es verdad que me van a meter preso porque estoy contento, porque ganó mi candidata. Ja, ja, ja. Sí, no, burlándose del sistema. Burlándose del sistema. Burlándose del sistema. Burlándose de la junta. ¿Qué él debió hacer para proteger a quienes lo protegen? Y manejarte. ¿Quién te burlaste? Ya lo hiciste. Ya lo ganaste tu cometido. Ya ganaste. ¿Por qué ganó tu candidata? Coño, borra. Le dice, no. Señores, míreme, yo no sabía que era un delito. Yo lo grabé sin mala fe. Y borra el post. Estoy seguro que si la junta le hubiera llamado la atención no hubiera hecho eso, güey. Mira la diferencia. Cavada comete el error, se para la junta, no espérese. Tan sancionado. Lo hace Santiago y se burla. Le da repos, contenta. No se podía. Yo lo dije, amigo, bien. Pero una pregunta. ¿Y cómo lo dejaron pasar con un celular? Porque cuando uno va a votar le revienzan y le quitan todo. ¿Y a ti? Si ya se ha quedado claro que este proceso fue completamente todo violado. Todo violado. Todo, todo, todo. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes probablemente qué pasó? ¿Probablemente qué pasó? Ese guardia que lo iba a revisar se tiró una selfie con él. Ok. Eh, Santiago, pa, una selfie. Con el mismo celular de Santiago. Muy probablemente. Cuando salió de su mesa después de votar él parece que ya tenía convocado a su gente. ¿No viste? Pero Mario, pero Mario. Lo iban aplaudiendo de una forma como que llegó el señor monarca bajando las escaleras de su mesa electoral. Toda una camada ahí de a los foques, vecinos, vaina, y aplaudiéndole y ahí. Pero si a Hipólito Mejía lo pararon ahí porque y mostró una cédula, la subcédula en el celular, en el celular, y le dijeron, no, no, señor, tiene que ir a buscar a... ¿Quién? Eso es mentira. Y a Santiago Matías lo dejan entrar con su celular. Una foto. Votó con la... Hermano, mirenme. Es una copia. Con la foto. Con la foto. Llévese de mí. Y está grabado el video. Hipólito fue a votar. Y cuando están revisándolo, ah, pásame la cédula. Ahí se me quedó. No sé cédula. Sí. Búscame la cédula. Mandó de ir a buscar la cédula. ¿Qué le mandan? Una foto. El video que le hizo la enseñó en el celular por WhatsApp. Espérate, Mario. Tan, tan, tan. Ah, vaya a votar. Que no deberían haber votado. Pero que la noticia, como se lee la noticia, es... La noticia que él mandó a buscar su cédula física porque él estaba cerca. A su casa porque estaba cerca. Este. Mira el video para que tú veas. La foto que sale él mostrando su celular al celular, lo que parece es que fue una opción que él dio y los delegados le dijeron, no, señor, tiene que buscarla físicamente. Esa fue la noticia, Mario. Él votó entonces con su... Con la foto. Con la foto. Votó sin cédula. Lo que pasa es que la noticia recoge que él dice que la mandó a buscar física y los periodistas son... No están en su gobierno. No, no, no. Ah, sí, sí. La mandó a buscar física y la puso ahí. Y uno decía que era una copia. Él estaba ahí, el ruidero, no tiene fotos. Entonces la señora, ¿por qué no la señora la cédula física? ¿Sabe qué hizo Carolina? Que votó después que el papá llegó con la cédula hacia adelante. Tú no la viste caminando. El video entero. Si llega y hace lo mismo que el papá. El video entero de Carolina con su plástico. Y ese dudando hablando con el plástico en la mano. Mira, y todo el mundo alegórico. Tenía entendido que él mandó a buscar la cédula física. Eso dijo la presa para cubrir. Carolina se hizo viral por otra foto. Señores, somos la quinta pata. Recuerden, Mario Herrera, Edwin Cruz, Mario, José Maracayo, Fernando González, Echarro Bachatero, denle like, comenten, compartan y todo eso.